Este video no se porque te saca como luces en tus ojos Tiene algo que ver con el pasado Tenemos aquí La potencia No miras de que ya se pueden casar Este buen, este buen Es el mininito ño ño No, ese buen es mini, mini, mini ¿No opinan que ya pueden adoptar un hijo? ¿Qué opinas tú? Bueno, lo que les gusta de ver A mí me gusta adoptar un hijo ¿Tú también quieres adoptar un hijo? ¿También igual es el culo de la misión? Lo que tú te dices es que se la mete, se la mete a este güey y no me da nada ¿Qué opinas de que no puedes tener niños? Por favor, escéjale Que fue un mal de la naturaleza Ya no quiero hablar ¿Qué opinas tú? Ahí está Uno ¿Buenas